Hola, soy Ana Clavel, escritora mexicana. He publicado cuento y novela, también ensayo. Algunos de mis libros más queridos son El Amor es Hambre, Las Lutas a veces Sonríen, Territorio Loguita y el más reciente Preve Tratado del Corazón. Tal vez todo era un espejismo. Quizá el tiempo se había expandido a partir de que viera La lucecilla en el túnel del metro Y se le metiera en la cabeza que no podía irse sin ver el Taj Mahal. Tal vez se había saltado y ahora vivía en la dimensión de los sueños. O tal vez mañana abriría los ojos Y se encontraría con el palacio de su anhelo ante ella Reflejándose vibrátil y gozoso en el espejo de agua Como lo eternizaban las ortografías y postales. Y en vez de sorprenderse por ello, se preguntó en una lógica salvaje ¿Cuánto tiempo le llevaría a llegar en flotación libre, a mar abierto, hasta las costas de la India Y de ahí remontar entre ríos y afluentes en cuanto a ser posible Hasta el estanque en el que el Taj Mahal Se contemplaba a sí mismo con la fascinación de una mujer hermosa ante un espejo de agua Y se preguntó ¿Así de inconmensurables serán los deseos y su láppara maravillosa claridad en el corazón?